¡Suscríbete al canal! La réplica de Atleti en este disparo desde la frontal de Falcao. Atrapaba con seguridad Dani Hernández. Era un aviso del colombiano que en la siguiente que iba a tener lograría el 0-1. Acción a balón parado, acción ensayada, el centro es de Gabi, remata Godín. Muy buena parada de Dani, pero esa pelota suelta cerca de la línea de gol era toda una invitación, casi una provocación para Falcao. Que remachó sin que se acercara ningún rival y de esa forma marcaba el primer tanto del partido. Vemos como no hay fuera de juego, ni en el centro de Gabi para Godín, ni en el remate de Godín, atendiendo la posición de Falcao que luego se beneficia de ese rebote para marcar el 0-1. Más para el Atleti, esta vez con Diego Costa. Excelente la acción individual, recorte y disparo del futbolista brasileño que firmó un partido sensacional. Diego Costa que recordemos fue jugador del Real Valladolid. Estuvo cedido durante una temporada en Pucela, la campaña 2009-2010, la que desembocó en el último descenso de categoría de la entidad blanquivioleta. Otra para el Atleti, ni Diego Costa ni Falcao encontraban la forma de superar a Dani. Pase al espacio de Gabi e intenta picar delante del guardameta Diego Costa, pero reacciona muy bien Dani Hernández. Y de nuevo pelota parada, acción muy peligrosa con el remate de João Miranda que atrapa el portero del Valladolid. Una acción en la que por cierto estaba en fuera de juego el central brasileño. Con ese resultado de 0-1 se iba a llegar al descanso en la segunda parte. Intentó reaccionar el Real Valladolid en acciones como esta, en la que Courtois no se muestra en absoluto contundente en el despeje. Deja la pelota muerta del área y eso propicia la oportunidad para el Real Valladolid. Ocasión que sin embargo fue anulada por fuera de juego. Ahí lo vemos otra vez. En este instante en el que toca Javi Guerra, solo hay un jugador por detrás de Larsson. Por lo tanto, el futbolista sueco estaba en posición antirreglamentaria y así lo indicó Iglesias Villanueva. Y de lo que pudo ser el empate a 1, al 0-2 toca de cabeza Coque y define Diego Costa. Excelente la asistencia del dorsal 6 para que marcase Diego Costa, que a pesar de ser exjugador del Valladolid, celebró sin ningún tapujo el gol ante la que fue su hinchada. Ese 0-2 propició una serie de cambios en el equipo de Jukic. El primero, el más inmediato, la salida de Javi Guerra y la entrada al campo de Manucho. El angoleño aquí superaba a Godín, pero no acertaba a rematar entre los tres palos de la portería de Courtois. También había cambios en el Atleti. Entraba, por ejemplo, Mario Suárez. También lo hacía el Cebolla Rodríguez. Y este último, el uruguayo, es el que iba a rubricar la victoria del cuadro colchonero. Error de Rucabina. Y se muestra muy, muy atento el futbolista charrúa para marcar desde muy cerca el 0-3. Goles de Falcao, de Diego Costa y de Cristian Rodríguez para una victoria cómoda del Atleti. Real Valladolid 0-0, Atlético de Madrid 3.